Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 9 de Limbo Si mal no recuerdo la última, ay que cosa que pasó, ay aquí, no importa, no tomes los controles a tiempo Bye, pero ya me acordé, que era lo que pasaba Ahora sí que sí Creo que necesito una afeitada Aquí tengo que detenerme, eh, exacto Ay, verdad que era como súper preciso y tenía que, ya, ya vamos a hacer un sitio que tenía que matarlo Hay que ser súper preciso y tomar impulso, ya, nada Salte, salte ese coñerito Ya, mucho, mucho Mejor lo de ayer terminado en el capítulo anterior ya que ahí lo había logrado, pero ahora es nada O sea, en el vídeo anterior Vamos Eso, y ahora no tengo que olvidar saltar porque si no salto no se lo van a comer Eso, y ahora sí se supone que debo hacer Eso Y ahora sí se supone que debo hacer Uy, sube, sube Ah, corre Tal vez debe hacer algo con eso, no? Pues no Quizás regresar Ah, no me parece Sí, definitivamente no Y otra vez Ah, bien Tampoco puedo venir por acá Ah, bien Oh, interesante Están interesantes las físicas de este juego vamos ahora si ahora si ahora si ahora si y llega eso no uy 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 y llega y llega ah interesante y ahora que esto es una especie de ascensor y cae con esto hoy pensé que si iba ya no se para que servirá pero hay que tenerlo presente por lo que veo no llego no 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 porque necesito llevar la caja hacia allá pero se va a caer wow, nunca pensé que este juego hiciera pensar a uno y ahí está ahí está la solución y ahora qué ok, asumo que ahora hay que mover la palanca para que se vaya para arriba no pensé que iba a llegar tan alto esperemos que no se mate el pobre niñeto vamos a comprobarlo ahora y no se mató ok, aquí va a venir una doble sierra creo que esta la tuve que haber saltado después, ¿verdad? si, algo me dice que así tenía que haber sido vamos a evitar tocar esto a ver, soltemos esto bueno, esto hace que vaya más lento y precisamente llega hasta acá a ver si activamos primero esto lo mató la caja bueno, esta hace que vaya más lento creo que no uh, llegó bien ok, qué cosa era eso me pareció una araña mecánica o algo así no, es una especie de mosco zancudo o algo asumo que me va a picotear, ¿no? ok, creo que algo me dice que tenía que haber llegado y saltar sobre su rumbo para poder llegar ah, a ver, a ver, a ver córrele oh, está más cerca calladitos ah, casi ah, ya caché que sí, sí, sí pero puedo ir en silencio bueno, tengo que irme más más, 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 más tranquilo, tranquila, la cosa que sea mmm, poquito más, poquito más poquito más, poquito más poquito más poquito más ok, ya, ya sé cuál es el límite así que tranqui, tranqui, tranqui ya se puede miren cómo baja la cocina me parece mucho que el límite es no sé si se verán no, no se ve pero bueno ya se verá cuál es el límite para que no arranque y para alcanzar a agarrarle una pata ah, cómo me suelto ah, le saqué una pata ¿la puedo tomar? no, pensé que sí ahora porque hay una mosca gigante eso es tan interesante eso por lo que veo es agua caliente algo debo hacer con eso ya nada pasa aquí creo que estas cosas solo están para óptica y clipazo y aquí qué a ver interesante oh, ya entendí ya entendí, ya entendí no, creo que ya pero no sé si se quedará ahí oh, sí se queda bien pero se cae no, 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 no como que está algo complicada esta parte, ¿no? porque se va a caer igual por lo que me doy cuenta pero tiene que ver con el tema de la inercia así que vamos a jugar con inercia mmm, no, funcionó a ver a ver como podríamos contrarrestar no, si no así definitivamente no como podríamos contrarrestar el movimiento como podríamos contrarrestar el movimiento no, no, no alcanzo no, no alcanzo ya, última última porque ya se está alargando demasiado el video creo que ya encontré creo encontrar la solución vamos bueno ya la encontré ya la encontré así que ahora sí que lo vamos a dejar por aquí el pobrecito sus manos como que no mi neumático y ahora ahora ya como que se dio cuenta que la cagué o la cagó quien sea pero bueno como dije vamos dejando por aquí el vídeo porque ya sé conocerle y me extendí demasiado así que espero que les haya gustado este capítulo número 9 del limbo si fuese el caso ya saben véjenme su super like ahí que no cuesta nada y si es like igual pero bueno ya no se ven lamentablemente en fin espero que sea su like y suscribanse a mi canal que eso estoy viendo casi siempre estoy subiendo más constantes vídeos al canal ahora y eso así que eso denle like suscríbanse a ti la campanita y todo ese tipo de cosas y nos vemos hasta un próximo vídeo por cierto aquí van a quedar vídeos sugeridos algunos de estos vídeos listas de reproducciones que les puede interesar pueden pasar a darse una vuelta por el canal y ahí abajo está el vídeo digo el link directo del canal para que se suscriban así que sin más que decirle nos vemos hasta un próximo vídeo chao que estén bien